I'm a bobby girl, in the bobby world, like in plastic, it's fantastic Y al rato voy a ir a comprar unas lucecitas chicas para que se vea mas bonito Porque la verdad el anterior no me gusto Bueno mis niñas hoy les traigo como dice el titulo mi opinión sobre los cosmeticos de Talia Sodi, yo ni siquiera sabia que se apellidaba Sodi, hasta origta me enteré que Sodi Yo conocia a Camila Sodi, creo que es Camila Sodi? La que es su hermana o sobrina no sé, pero yo Sodi no sabia que era ella Chicas, bueno, la colección de Thalía incluye una máscara de pestañas que es esta, que está muy pequeñita, no pesa nada, y empecemos a hablar de ella. Siento que no traen mucho producto, chicas, yo les voy a dar aquí mi opinión súper sincera, mis niñas, y les voy a decir, chicas, que para mí esta máscara viene vacía, viene muy poquito el producto, tengo que hacerle así, así, así para que salga, porque en realidad pareciera que viene vacío el envase, vacío viene. No me gustó para nada el cepillo, la forma del cepillo, tipo barrilito, así, no me gustó, chicas, no me gustó porque no se ven las pestañas, chicas, miren, están muy delgaditas, muy, muy delgadas, sí me gustó porque sí las alarga, las alarga, creo que tendría un poquito de la fórmula de lo que fue la de Rebeca Mendiola, creo que tiene un poquito esa fórmula, porque sí las alarga, chicas, o sea, las alarga como el de Rebeca Mendiola, pero no le da volumen, no le da densidad, no les da abundancia, chicas, al igual que el de Rebeca, pero a diferencia del de Rebeca Mendiola, este sí mancha, esta máscara sí mancha, y el de Rebeca Mendiola no manchaba. No me gustó la máscara de Thalía, chicas, no me gustó nada, no siento que haya superado a las anteriores, no, 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 para nada, chicas, superó a las interiores, a las anteriores, y lo bueno, chicas, que venía en un precio, pues, accesible, eso es lo bueno, mis niñas, no es una de las máscaras, no es una máscara que yo les diga, chicas, pues, es la peor, no tampoco, porque sí las mantiene arriba, las tiene arriba, las pone tiesecitas, y entonces no se van bajando tan fácilmente como el de placenta vegetal, como el de sábila, como el de pura seda, entonces, no es de las peores tampoco, pero tampoco es la mejor. Igual, chicas, este, pues, la verdad, creo que el precio accesible vale la pena, entonces, ¿no? No, aquellas que son fan de Thalía, pues, tener una máscara de Thalía, pues, está genial, ¿no, chicas? Yo, yo así les digo, pero honestamente, a mí, a mí, en lo personal, muy en lo personal, a mí no me gustó, a mí no me gustó, no la volvería a comprar, chicas. Valle más, chicas, entre más capas pones, más empiezan a pegar entre sí. No puedes aplicar muchas capas con una y dos, nada más, no más, chicas, no me gustó. Del uno al diez, pues, yo le estoy poniendo un cuatro, chicas, sí. Vamos ahora con lo que es el delineador negro que venía en el paquetito, porque esto lo adquirí en el paquetito, que venía muy barato, por cierto, o sea, por eso digo, bueno, o sea, el precio valió la pena, chicas, porque no estuvo tan caro, como los de Rebeca me dio la que se volaron, la verdad. Bueno, este de Thalía, chicas, el delineador, pues, me gustó en un principio, porque aplica muchísimo, eso sí, muchísimo producto, muy pigmentado, tiene bastante y suficiente producto, pero, ¿saben? Ya no me gustó en este momento, porque ya el pincelito se abrió los pelitos, abrió los pelitos, y cuando aplicas, pues, chicas, o sea, un pincel con los pelos abiertos, ¿qué va a hacer? Pues, hacer rayas, manchar, o sea, no hace el trazo fino, ya no va a ser ningún trazo, ni fino, ni grueso, ni delgado, ya no va a poder hacer ningún trazo, porque los pelitos ya se abrieron y entonces va a esparcir todo el producto, no delinear, chicas, mancha terrible, solamente con el lagrimeo, el parpadeo, y peor, con el sudor, se mancha terrible, chicas, mancha muchísimo, mancha bastante, delineador que tampoco me gustó, del 1 al 10 yo le pongo, pues, un 3, chicas, ok, ahora vamos con los de colores, mis niñas, creo que ahorita tuve que utilizar este, el único tono que de los que yo pedí fueron 3 nada más, el único tono que sí se pudo ver en cámara y en vivo también fue el tono no perla, los anteriores que me pedí que ya vieron la reseña, pues ni se ve nada, chicas, no se ven los delineadores, no se notan los delineadores, no se ve que traigas delineador, por eso tampoco me gustaron, el tono perla está muy bonito porque sí está muy metálico, también los otros son metálicos, chicas, pero no se ven, entonces qué chiste tiene que no se vean, hay chicas que les encanta súper maquillaje, un maquillaje súper discreto, entonces yo creo que ahí así les va a encantar, a mí en lo personal no me gustaron y del 1 al 10 pues yo les pongo un 2, chicas, lo que sí me gustó de esos delineadores de colores que sí duraron bastante, no se corrieron, no se mancharon, pero no, no, no los volvería a pedir. Vamos con los labiales líquido, horribles, chicas, horribles, les soy honesta, los tonos no me gustaron, en el flyer, en el catálogo se veían preciosísimos los tonos, diferentes los tonos, pero ya teniéndolos en persona, chicas, pues qué decepción porque los tonos no me gustaron, chicas, este sobre todo lavanda, horrible, no sé a qué tipo de piel le pueda quedar ese tono, pero a mí, chicas, se me veía horrible. El único tono que me gustó pues fue este, el rojo y el rosa, fueron los únicos tonos, ahorita estoy usando el tono rosa, fueron los únicos tonos que me gustaron, pero tienen un desgaste muy malo, también se desgastan del centro, se sienten súper secos, los labios extremadamente secos, se desgastan del centro, deja todo delineado alrededor, o sea, horrible, chicas, horrible. La fórmula, hagan de cuenta que son muy parecidos a los labiales de Beauty Milk, que no me gustan nada, los de 12 aceites que tampoco me gustan nada, son igualitos, chicas, de hecho, creo que son los mismos, nada más pues aquí le pusieron el nombre de Thalía. Por último, los esmaltes, mis niñas, pues miren, ahorita yo llevo apenas un día volviéndome a poner los esmaltes, y miren cómo está, no sé si ustedes puedan percibir, ahí está, miren este, así están, como huecos, como deslavado, no sé, estos tonos, estos en especial estos, los tipo mate, no, estos son brillantes, ¿no? Estos esmaltes, estos dos. Chicas, unos colores que son muy bonitos, se ven muy bonitos, pero si no, todo traslúcido, aquí miren cómo está este, ¿ven? Y apenas, un día, chicas, apenas ayer me los apliqué nuevamente. Los únicos tonos que me gustaron, pues fue el cobre, el metálico y el champagne, pero el champagne, chicas, pierde ese brillito tan bonito que se le ve ahí así, ya estando en la uña, lo perdió totalmente. Este fue el único que sí me gustó, se ve bonito este en vivo, se ve bonito, dura más, tanto este fue el que me duró más, pero conforme van pasando los días, chicas, va perdiendo el brillo, y ya no se ve así tan metálico como acá, así brillosito, precioso, ya no se ve así, sino que ya se ve totalmente mate. Y bueno, el metálico, chicas, pues fue el único que me gustó, el único que tuvo un desgaste bonito, el único que sí duró bastante, el único que se desgastó completamente hasta que lo, más bien hasta que lo despinté, el único tono que estaba uniforme, que pigmentó bien, el único, pues fue el metálico, chicas. Por ahí, la verdad, pues no, 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 chicas, no. Los tonos están bonitos, sí, pero la fórmula, chicas, está muy mala. Entonces, mis niñas, pues en conclusión, la verdad, a mí no me gustó para nada la línea de Thalía. Vamos a leer aquí lo que dice el flyer, ya que no se los pude mostrar, por lo menos aquí se los muestro, habla de la máscara para pestañas Thalía. Máximo volumen, a prueba de agua, resistente a lagrimeo y sudor, pura mentira, chicas, mentirísima, o sea, para nada es a prueba de agua. Pestañas intactas por 12 horas, pues sí lo estuve utilizando por 12 horas, pero no, mis niñas, ya al pasar el tiempo y mancha, mancha, empezó a mancharme por acá, se me empezaron a bajar un poquito. Nada, cero grumos, mentirísima, mentirísima, porque al poner la segunda capa, miren los grumotes que me empezó a formar. No se corre, sí se corre, sí se corre, chicas. No en el momento, pero sí en el movimiento al pasar las horas, sí, mis niñas. Aplicador ovalado de silicón que envuelve de color y define cada pestaña desde la raíz hasta la punta, pues, ¿no? O sea, ese aplicador ovalado a mí no me gusta y que le da color y define cada pestaña desde la raíz hasta la punta, pues probablemente sí toma las más chiquititas de la raíz y las eleva porque sí las logra alargar, pero no les da volumen, no se ven espesas, no se ven densas. Bueno, vamos a hablar sobre los labiales líquido. Vamos a ver qué dice sobre labial líquido. Dice labial líquido talía, acabado mate, hidratación al instante, para nada, se sienten súper secos los labios. Labios de terciopelo, llenos de color, con un acabado mate. Sí tienen acabado mate, eso sí, tienen acabado mate. Fórmula que brinde hidratación y con una cómoda sensación de suavidad. Pues nada de hidratación, por lo menos no se siente tan pesado ahorita el labial, pero sí se sienten secos, se sienten secos, no pesados, pero sí secos. Hasta por seis horas sin transferir y gran cobertura. Pues mentira, chicas, porque las seis horas pues no ni siquiera las alcanza. El estar haciendo así se va desgastando rapidísimo y al comer ni se diga, se va, se va, se va rapidísimo. Seis horas quizás sin que hables para que esté ahí intacto el labial. Entonces, gran cobertura tampoco la tuvo porque yo les dije, chicas, tengo que estar tomando y poniendo, tomando y poniendo, tomando y poniendo. Así estuve haciendo para poder rellenar todos mis labios. Entonces, pura mentira, chicas, pura mentira. Bueno, vamos con los esmaltes para uñas, Thalía. Fórmula vegana, natural y segura. Ahí está. Pues les voy a decir qué tonos yo elegí. Fue el tono crema, el tono rosa. Esos fueron los que yo elegí, chicas. Y dice fórmula vegana, natural y segura. Nada más dice no probado en animales. Bueno, ojalá, esperemos que sí. Y estos son los otros, el otro tono que tomé, el metálico y el cobre. Aquí están de este otro lado. Vean, pincel plano de alto rendimiento y rendimiento que brinda excelente cobertura en una pasada. Es cierto que el pincel está muy grande, está muy plano y pues con una pues, pero no está bien hecho el pincel. Si se dieron cuenta ayer que hice la reseña del pincel, de este sobre todo, que les dije que padrísimo. El pincel estaba algo abierto también, entonces al ponerlo se esponjó y entonces se agarró mucho esmalte y ya lo hizo pues una torta. Así, ¿no? Una tortota así, gorda. Feo, chicas, horrible. El pincel, la verdad es que no me gustó. No es, no tiene los pelitos más ligeros, sino que tiene, creo que es demasiado y entonces eso hace que ya no se pueda manejar bien. Sí, está bonito porque está amplio y pero está así delgadito, no está tan grueso. Para que pudiera, este, a la primer pasada cubrir toda la uña, pero sin exagerar el producto. No sé si me estoy dando a entender. Y bueno, dice aquí, se secan en 60 segundos. Es verdad que sí se secan rápido, no tan así como dice aquí 60 segundos, pues no. Pero sí se secan algo un poquito más rápido que los de abón, como les dije. Nuestros esmaltes no tienen químicos tóxicos o dañinos para nuestro organismo. ¿Ok? Bueno, eso es todo lo que dice, chicas. Pero bueno, en conclusión, como siempre, pues yo aquí les voy a decir, mis niñas, que a mí, honestamente, no me gustó para nada la línea. Todos, todos los cosméticos no me gustaron. Los esmaltes me gustaron, los tonos, chicas, el color de los tonos, pero la fórmula no me gustó. Los labiales no me gustaron, mis niñas, solamente me voy a quedar con dos, voy a depurar varios. Los delineadores líquido, pues voy a ver la manera de cómo utilizarlos, a ver qué tipo de maquillaje. La máscara, pues obviamente sí la voy a utilizar, pero no fue la mejor. Entonces, mis niñas, a mí no me gustó esa línea. A mí, en lo personal, no me gustó. Lo único que sí me gustó fueron los precios que fueron bajos, chicas. Por lo menos el precio no lo tocaron. Ya que, o sea, chicas, bueno, es obvio, evidentemente. Talía nada más prestó su rostro a Arabella y obviamente ella cobró. Por eso no crean que ella puso, pues invirtió, ¿no? Para mejorar los productos, para nada, chicas. Como lo hizo Rebeca Mendiola, ahí sí, por eso es que tuvo que subir los precios. Pero pues obviamente ya no. Ella simplemente pone su rostro y al ser tan famosa, pues cobra por poner su rostro. A ser famoso a Arabella. Y bueno, Arabella manejó las mismas fórmulas. Y de hecho creo que hasta las perositas. Entonces, no, mis niñas, está mucho mejor la línea de Rebeca Mendiola. Pero bueno, lo que sí les digo, o sea, los precios están económicos. Está bien, están baratos. Entonces, pues bueno, chicas, si a ustedes les gusta Talía, pues si quieren tener un cosmético que diga Talía, pues bueno, pues podrían ahí experimentar. Yo ya les di mi opinión, la mía, la mía muy personal. Ya ustedes me dejan en los comentarios qué opinan sobre esta línea. Si a ustedes sí les encantó, a ustedes no les importa como sea lo que sea, pero pues a ustedes les encantó por ser Talía. O no les gustó también. Todo eso me lo dejan en los comentarios. Y pues bueno, chicas, ahí comenten ustedes, compartan sus opiniones. Y entre ustedes mismas, pues vean, ¿no? Qué opina cada una de esta línea. Y nos vemos en el siguiente videíto donde mostraré nuevos lanzamientos que ya llegaron más. Chicas, les pondré aquí abajo el link de cada reseñita que hice. Creo que en el primer video de la serie que comencé, esta serie de lanzamientos, les dije, voy a poner el link de todas las reseñas que ya tengo. Y verdad que no se las puse. Chicas, no me da tiempo ni de eso. Pero les prometo que en este video sí voy a poner el link de cada reseñita. Y en el anterior también lo voy a poner. Y nos vemos en el siguiente porque ya llegaron nuevos productos, ¿ok? Bye.